Bueno, luego venimos. Por favor, Carlota, vigila a tus hermanos. Dani, por favor, vigila a tus hermanas, que es que aquí tenéis un lío y yo tengo que estudiar. Estoy arriba, ¿eh? Ajá. ¿Qué haces? ¿Que papá te va a matar? Solo quiero ponerlo en la cuna, porque en Nochebuena papá no me va a dejar. Luego lo guardo. Sujeta. ¡Eh, no! ¡Que lo quiero poner yo! No, yo. Es mío, la idea se me ocurrió a mí. No, yo. ¡Paula! Cris, ven. Vigila la puerta. Pisa si viene alguien. Paula, tráeme el pegamento. Pásame la mano derecha. ¿Cuál es la derecha? Ay, Dios. A ver, ¿qué está pasando aquí? Nada. Está bien, lo hemos cogido, pero como veis no le ha pasado nada. ¿Pero qué le habéis hecho? Si es tan mejor que antes. Ahora se perece a Chucky. Y le falta un pie. Eso ya no es cosa nuestra. ¿Falta un pie? No está. Pero no te preocupes, que cuando José Luis haga caca lo recuperamos. O si no le ponemos calcetines, que es de invierno y de resto está perfecto. Papá os va a matar. Te va a matar a ti, que eres la primera en la cadena de mando. Estás tan pringada como nosotros. Odellí. ¿Por qué se va a tomar a ti, que eres la primera en la cadena de mando. Te va a matar.